Llegó muy rápido Un plazo de costilla y un poquito más de barriga ¿Vas a comer? Voy a echar tantito ahí, que se caliente un poquito Sí, voy a tener un poco Y ya voy a tener un poco Vamos a entrar a la central de abastos La nave central está acá en los pasillos Me encanta No vas a comprar pollo, ¿verdad? para que veas al menos el pollo está uno de los maestros que es la técnica es el pollo bueno, hasta ya te hiciste tu los tacos salsas hay salsa de ropa cilantro y cebolla y aquí también como te comas hoy bueno, una pregunta que está la rincha de vacío y hacen todo para tratar de limpiar al lado está el pollo el pollo el pollo el pollo